Vamos a meternos nuevamente en un bloque de naturaleza, vamos a hablar de cómo la actividad humana afectó los ecosistemas. Tenemos información para compartir con ustedes, porque cambio climático, caza y pesca furtiva, deforestación, intervención del hombre en los ecosistemas, sobreexplotación de los recursos, no hay dudas que todo esto impacta en los cambios y evolución de las especies e influyen en su supervivencia. Acciones humanas alteraron hasta el 75% de la superficie terrestre, reduciendo los ecosistemas naturales a la mitad y provocando que más de un millón de especies se encuentren actualmente en peligro de extinción, según se desprende de uno de los mayores estudios científicos llevados a cabo por la ONU. Y a esto se suma la extinción definitiva de la primera especie marina desaparecida a manos del hombre, un pez marino que fue registrado por última vez a finales del siglo XIX y que ha pasado a convertirse oficialmente en la primera especie de pez marino que desaparece por la actividad humana. Es un pequeño pariente de las mantarrayas, declarado extinto por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De acuerdo con los expertos, se confirmó la extinción de una especie por primera vez, una especie relacionada con las mantarrayas conocida como pastinaca de java, cuyo tamaño era similar al de un plato. Una especie marina que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha declarado como extinta después de una evaluación que se hizo por un equipo internacional liderado por la Universidad Charles Darwin. Un pez identificado solo por un ejemplar que fue recolectado en 1862 en un mercado de pescado en Jakarta, en Indonesia. La desaparición de esta especie se atribuye a diversas razones, todas relacionadas con la intervención humana y con actividades que van desde la pesca intensiva y generalmente no reglamentada o la sobrepesca a la pérdida de hábitat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!